Hola que tal mis amores como están? Bienvenidos un día más a mi canal si eres nuevo por aquí y aún no me conoces yo soy Nelu y si no te has suscrito a mi canal te invito a que veas este vídeo y si te gusta mi contenido te suscribas en el botoncito rojo que está aquí debajo para que comiences a ser parte de mi familia todos los materiales a utilizar van a estar en la cajita de información como siempre para que este vídeo no se haga tan extenso y vamos a estar utilizando estos que son unos individuales para la mesa de bambú y yo voy a estar tomando un plato redondo para ir dándole la forma de la carterita que yo quiero yo voy a tratar de dejarles una imagen aquí en el vídeo y en caso tal de que no lo pueda dejar aquí se las dejaré en la pestaña de comunidad de aquí del canal para que ustedes vean en cuál cartera fue en la que me inspiré no va a ser totalmente igual aunque creo que en la portada del vídeo voy a estar dejando también una foto no estoy segura todavía pero si no la encuentran en la pestaña de comunidad luego de haber hecho la forma ovalada en la parte de abajo yo voy a tomar un metro y voy a medir 10 centímetros de cada lado para hacer dos rayitas con las cuales me voy a guiar para hacer un rectángulo y ese rectángulo es por donde voy a hacer como las maniguetas o como se dice pues sí por donde voy a agarrar el bolso pero no lo voy a separar de este pedazo entonces lo que voy a hacer es que voy a ir midiendo para que quede una capa totalmente unida o una cara y luego si lo voy a recortar no sé si me estoy haciendo entender pero ustedes pueden ver aquí que es lo que quiero decirles entonces ahora voy a unir estos dos puntos y ahí me queda perfectamente la forma del rectángulo por donde voy a pasar los dedos para poder agarrar mi canastica o mi bolso veraniego entonces bueno ya después de haber hecho esta forma voy a proceder a cortar ustedes saben que yo tengo esta herramienta que es una cortadora eléctrica pero si ustedes no tienen esta herramienta en casa pueden utilizar un cúter manual se van a demorar un poquito más pero no es difícil porque estos son unos individuales que miden como ustedes se dieron cuenta hasta con una tijera lo puedo hacer yo lo hice con esta cortadora porque se me hace muchísimo más fácil para mí y mucho más rápido y luego de esto voy a tomar un taladro voy a colocar voy a hacer un huequito para poder colocar nuevamente la cortadora y proceder a cortar estos pedacitos termino de cortarlo con una tijera para desprenderlo de la tela o de la fibra porque estas tablitas vienen pegadas como en una fibra de tela pues como es un individual de mesa y luego de esto voy a hacer el mismo procedimiento con la otra cara vamos a sacar dos caras exactamente iguales que van a ser como que las dos tapas del bolso luego de esto voy a tomar otro individual y voy a medir dos tiras de 10 centímetros de ancho para poder hacer el fondo y los laterales del bolso voy a hacer dos porque la longitud de este individual no me da para hacer una sola tira entonces me toca cortar dos y luego unirlas para que me alcance completamente a hacer el fondo y los laterales del bolso como les decía procedo nuevamente a cortar como les digo yo tengo esta herramienta pero ustedes lo pueden hacer con un cerruchito con un cúter manual y no hay ninguna clase de problema luego de haber hecho esto voy a proceder a hacer unos puntitos por cada tablita que tiene esta tira igual también lo voy a hacer en las otras caras del bolso en los otros cortes y esto va a ser para hacer unos orificios posteriormente y poder unir nuestras partes del bolso con una broca muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita y un taladro voy a hacer estos orificios si ustedes no tienen tampoco un taladro lo pueden hacer con un clavito y un martillo se van a demorar un poquito más pero también lo pueden hacer luego de haber hecho esto así como ustedes ven aquí voy a proceder a unir estas dos partes y lo voy a hacer con un hilo de fique yo lo hice con hilo de fique porque quería darle ese toque artesanal pero ustedes lo pueden hacer también con un hilo de tejer, con hilo de lana o sea con el hilo que a ustedes les guste yo lo voy a hacer con un hilo de fique porque ahora mismo está en tendencia como que todo lo que es artesanal el fique, el yute, las canasticas ahora que se viene el verano este tipo de accesorios están en tendencia voy a tomar también una tela sintética esta es una tela con la que hacen los forros de los bolsos y también con la que se hacen los paraguas o sombrillas y lo que voy a hacer es que voy a pegarla con silicona sobre todos los cortes de tela como para darle un mayor refuerzo y evitar que se me vaya a abrir con el peso de las cosas cuando lo esté utilizando él ya trae como una capa de una malla, de una tela como una fibra no sabría explicarle, estos individuales ya vienen así pero yo quería reforzarlos un poco más como para evitar ese tipo de inconvenientes entonces voy a proceder a pegar por todos los cortes esta tela y voy a hacerlo con silicón caliente, tablita por tablita por eso todo está como en cámara rápida para que este video no se hiciera tan extenso y luego ya de haber pegado todas esas capas de tela las voy a recortar muy al ras de las tablitas para que quede totalmente pulidito para que no quede nada, o sea para que quede bien bonito el bolso para que se vea un trabajo más limpio luego de haber hecho todo eso voy a tomar un destornillador pequeño y por los orificios donde hicimos los huequitos con los taladros ahí mismo voy a colocar el destornillador para abrir los orificios en la tela y poder pasar el hilo por ahí, que la tela quede unida junto con la tabla y el hilo este es el hilo que yo estoy usando, es un hilo de fique, así se le llama y lo que voy a hacer es que voy a proceder a meterlos por los huequitos voy a estar utilizando esta aguja de tejer en caso de que sea necesaria pero antes voy a soltar un poco el hilo porque este hilo viene trenzado en 3, con 3 hilos y aunque quería que fuera, quería tejerlo, unirlo con este material no quería que se viera tan ordinario como tan grueso entonces por eso lo solté un poco para que estuviera un poco más delgado y ahora le voy a sellar la punta con un poco de silicón caliente para que me sea mucho más fácil introducir el hilo por los agujeros que ya había hecho con anterioridad voy a proceder a unir estas dos partes que son las dos partes que van a unir las dos caras del bolso y voy a anudar muy bien para evitar que se suelten miren, voy a hacer un tejido que quede como en cruz que vayan quedando como unas crucecitas o unas equis no sé si me hago entender pero ustedes están viendo aquí todo el procedimiento estos bolsos están ahora mismo en tendencia todo lo que es artesanal, todo lo que es tejido con trapillo, con hilo con fique, con yute, están muy en tendencia para este verano ahora voy a hacer lo mismo con las dos caras del bolso voy a medir precisamente para que la unión que hicimos me quede en el centro y vamos a proceder a unir una cara con esta tira de 10 centímetros que habíamos cortado esto es un proceso de paciencia pero el resultado la verdad es que vale la pena el bolso quedó precioso a mí me encantó entonces bueno, ahí me voy ayudando con la aguja de tejer para ir pasando el hilo en las partes donde de pronto los huequitos me quedaron más pequeños aunque no fue que me quedaron más pequeños porque utilicé la misma broca sino que el hilo como es un hilo como de yute, como de cabulla, pita no sé cómo le digan a ustedes es un poquito difícil de pasar ustedes lo pueden hacer también con hilo de tejer pero yo quería este acabado y miren, es así como se ve miren qué hermoso va quedando luego de haber hecho eso voy a hacer lo mismo el mismo procedimiento con la otra cara lo voy a unir aquí no va a haber ninguna clase de problema que se vaya a soltar o a despegar porque las crucecitas quedan tanto del lado afuera como del lado adentro así que queda perfectamente unido voy a pegar la otra cara y lo que vamos a hacer es lo mismo o sea, vamos a ir uniendo pero en forma diagonal y saltándonos un huequito para que pueda quedar la forma de X ya ustedes saben comienzan, se van saltando un huequito y lo van haciendo en forma diagonal van tejiendo en forma diagonal se saltan uno y siguen se saltan uno y siguen y cuando lleguen al otro extremo lo único que tienen que hacer es darse la vuelta hacer el mismo procedimiento pero de la forma al revés tal cual lo ven aquí miren que ya yo llegué hasta arriba en forma diagonal y ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar de tejer para que se vayan formando las crucecitas si se dan cuenta es súper fácil de hacer pero como les digo es un poquito demorado porque es algo que se hace manualmente ustedes lo pueden hacer también con una aguja si tienen una aguja gruesa donde pase este tipo de hilo yo tenía una aguja grande pero el día que hice la cabecera capitoneada no sé dónde quedó que por cierto si no han visto ese video también se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y bueno luego de haber hecho todo este proceso nuevamente lo que voy a hacer es que al finalizar voy a atar voy a hacer un nudo bien apretadito para que no se suelte amarramos y luego de haber amarrado apretado yo hice tres nudos bien fuertes que yo sé que no se van a soltar no corté los extremos porque como esto es pique se puede ir deshaciendo y este tipo de hilo no es como los otros que de pronto a uno le quema la punta y listo este si se quema se daña entonces lo que hice fue que tejí con la aguja de tejer hacia adentro los restos de hilo que me quedaron ahora aquí en esta parte de los manubrios como para darle un poco más de firmeza a los manubrios voy a proceder con el mismo hilo y voy a enrollar sobre todo este borde por donde vamos a agarrar el bolsillo y listo eso es todo lo que hay que hacer super fácil super económico muy bonito muy en tendencia y este es el resultado final queda una canastica muy bonita es bastante grande y ahorita les voy a estar mostrando algunos productos del tamaño para que ustedes vean cuánto le cabe y la verdad es que queda muy bonito no sé si colocarle de pronto como un imán del lado adentro para que cierre o dejarlo así para que sea más fácil a la hora de agarrarlo entonces miren me cabe un polvo el spray el sering spray de Urban Decay una paleta de Pixie Beauty dentro de su cartuchera también me cabe mi camarita de fotos instantáneas mi celular también le agregué un llavero que hice o un accesorio también con el mismo pique para que se vera un poquito más chic y este es el resultado final si te gustó no olvides compartirlo suscribirte a mi canal dejarme un like y también dejarme en los comentarios que te pareció gracias por estar aquí gracias por mirar y nos vemos en un próximo video bye bye bye